Imaginemos que tengas S igual a 1 más 2 más 3 así sucesivamente hasta más n-2 más n-1 hasta un número n. Si tú ahora inviertes de posición tendrías S igual a n más n-1 más n-2 así hasta 3 más 2 más 1. Si tú ahora sumas obtendrías 2S igual a 1 más n es decir n más 1 más 2 más n-1 vendría a ser n más 1 más 3 más n-2 sería n más 1 así hasta el final. Obteniendo acá también este con este sumarían n más 1 y este y este sumaría n más 1 y al final también sumaría n más 1. Por lo tanto si te das cuenta hay n veces n más 1 por eso tendríamos que 2S es igual a n por n más 1 debido a que hay n veces n más 1. Por lo tanto S es igual a n por n más 1 entre 2. Quedando demostrada la fórmula para sumatoria de números naturales consecutivos desde el 1. ¡Gracias! ¡Gracias!